Cosas que no sabías. Según un estudio, los mosquitos son más atraídos por colores como el rojo, el naranja, el negro y el cian. Hace poco se descubrió que los chimpancés utilizan insectos para curar y calmar el dolor de algunas heridas. El rayo más largo del mundo duró 8,5 segundos, con un largo de 768 kilómetros. Esto equivale a una vez y media la distancia entre Barcelona y Madrid.